¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos un nuevo programa hoy de Espacio Aberto aquí en Televisión de Ferrol. Un programa que hoy será bastante variado porque analizaremos dos asuntos diferentes. Por una parte hablaremos de la actualidad del Consello de Neda y por otra analizaremos la realidad del sector ganadero en Galicia. Todo esto lo haremos acompañados del portavoz del Partido Socialista en esta villa, en Neda, y también portavoz de Uniones Agrarias, Ángel Albariño, que ya nos acompaña. Muy buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Bueno, vamos a empezar hablando de la actualidad del Consello de Neda, que como otros consellos, hace pocos días también se sensibilizaba contra la violencia de género, en ese día marcado de forma nacional e internacional. Bueno, Neda, como no puede ser de otra manera, imagino que se suma a esa reivindicación, además teniendo en cuenta los últimos acontecimientos en la comarca y también fuera de ella. Sí, realmente Neda, desde siempre, no es solamente desde ahora, sino desde siempre estuvo muy sensibilizada con el problema de violencia de género. Tuvemos a fortuna de sucesos no muy graves, prácticamente, que quitando un caso, hay dos o tres años, el resto prácticamente no existe, pero sí, por desgracia, en otros consellos de la comarca. Y todas las actividades que se fan desde el Consello, siempre históricamente, pues están encaminadas a eso, a concienciar a gente de ese problema, evitarlo, tratar de evitarlo. La situación es dramática en muchos casos, pero tenemos a sorte de que este pequeño Consello, pues a gente está muy sensibilizada en términos xerais. Yo creo que toda la labor que se está a hacer es correcta, se pueden promover más cousuñas, pero yo creo que sí, es bueno. Yo incluso levaría más a la de una colaboración con las entidades vecinais para promover este tipo de reuniones, e charlas no solamente con motivo del Día contra la Violencia de Género, sino a lo largo del año, yo creo que se podría tener muchas más actividades con los colegios, con los colegios, con las entidades vecinais, porque yo creo que a gente, si está asinizada, es algo que vamos progresando, pero bueno, las ferramentas ainda están ahí, y bueno, porque se puede hacer todo lo que se pudamos hacer, todo se es positivo, pero nos, por la nosa parte, dará en hora boa o grupo de goberno por esta labor, y desde la oposición estamos haciendo todo lo que se puede, igual que se fixo cuando gobernamos, nos 28 años con Carlos Pita, que también se fixo a un labor bastante, muy importante. Seguimos hablando de labor que también afecta a los ciudadanos de NEDA y también a los comerciantes hosteleros, buena parte del sector económico de la Villa Real, y me refiero ahora a actividades previstas, como por ejemplo la segunda ruta del Pincho y el segundo mercado navideño, bueno, dos actividades que quieren dar a conocer NEDA, no solamente en la propia Villa, sino fuera de ella, y ayudar un poco a estos sectores. Sí, realmente, sobre todo, hay que diferenciar para mí en dos partes, que es la ruta del Pincho, que está organizada íntegramente esta segunda ruta, está organizada por los bares, por los locales de hostelería, no por el Consello, y colaboro con el Consello. Y yo creo que sí se corrigen deficiencias del primero, como cualquier actividad que se fai, pero en este caso yo creo que sí, pues dar ya algún tipo de incentivo a los clientes era positivo, que en la primera ruta no se fixo, pero bueno, es una boa actividad, nos, pues dar llenura a vos hosteleros de NEDA, estamos colaborando todo lo que podemos, y es una actividad positiva por el Consello, por eso, porque no solamente van por NEDA as personas del Consello, sino que se acercan otras personas da comarca, por lo tanto, es positivo, igual que se fixo en Fene o Neron u otros sitios. Y después, a segunda parte, xa é o tema da feira de Nadal, que es un tema máis, bueno, a ver que, como discurro o tempo, no. Todas as iniciativas que se fan son positivas, y eso también es, hombre, pero xa vemos que hay una diferencia respecto al ano pasado. Ano pasado se encargó a empresa, bueno, pues os resultados non foron os óptimos, también hay que tener en conta a climatología da nosa comarca, que bueno, que no mes de dezembro o normal es que nos, de cada tres días chove de un o dos, como mínimo. Pero bueno, entonces esta yo no acabo de ver todavía. Hombre, hoxe salía unha iniciativa de que vai ser unha feira solidaria e tal. E eu creo que donde falla o goberno local é non contar para nada coa correlación dos grupos de oposición legítimamente legidos, que podíamos aportar moitas cousas e seguramente corregir errores para, entre todos, facer algo máis positivo. Ven dado, por la nosa parte, non ningún tipo de pero, por lo tanto, todo o que se faga é correcto, pero a ver como vai, sobre todo, tendo en conta a situación económica, non solamente do Concello de NEDA, sino en Xeral, que bueno, pues este ano temos que facelo directamente desde o propio Concello, ten que ser a organización o Concello, co cal se vai a forrar dinero, pero bueno, tamén me temo moito que moitas empresas que viñan vinculadas a esa empresa grande, que son como un núcleo, pues ao mellor son reacias a vir. Con todo nos vamos a apoyar, porque bueno, porque é unha iniciativa como calquer iniciativa que se faga de elevarse entre el NEDA, generar economía, creemos la que é necesaria e boa, sobre todo en estes momentos de crisis, pero bueno, temos as nosas dudas de que non se podría facer algo mellor, incluso respecto ao ano pasado, porque así o reconoce o grupo de goberno, que o ano pasado, pues non foran, as previsións non foran as correctas, e máis tendo a situación, ao mellor, pues habría que darlle outro tipo de enfoque, pero bueno, por a nosa parte non vai a quedar e vamos a colaborar no que cuidamos para que iso vai adiante e que sea un éxito. Seguimos hablando de la Navidad, porque hace moi pouco o goberno local, e hablando tamén de ahorro, decidía reducir aproximadamente a la mitad el gasto en el brado navideño respecto ao ano pasado. Bueno, como se recibe estas noticias desde o Partido Socialista? Bien, 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 todo o que sea reducir é correcto. Hombre, creo que hai outras partidas donde reducir moito máis que no gasto navideño, e aquí temos que mirar algo para atrás e que vende xoas arcas Carlos Pita e o Partido Socialista hai seis anos. Cando se gastaba, pues, 8.000, 9.000 euros e non había ningún tipo de problema. Entón, nosotros vemos que o gasto corriente do Concello está disparado, que a gestión non é correta, e se acaba de publicar ahora no Boletín Oficial da Provincia, está exposto ao público pois a subida das tasas da agua, es decir, que se está subindo impuestos, este ano sobeu, suibe o 0,06%, es decir, está subindo moitas cousas e, sin embargo, non dá. Quere dicir que non estamos xestionando correctamente e, de feito, hai investimentos como na cobeluda, que é unha obra que había que facer, pero houve que facer a dous anos e aí, por desgracia, perdimos máis de 36.000 euros. E iso, apesar de unha coloración moi importante por parte da Diputación da Coruña, que, históricamente, tanto co Goberno Socialista como co Goberno Popular está facendo unha labor e unha inversión moi importante. Sin embargo, esta forra, estes 4.000 euros, que para nos son positivos, vemos que ven dado porque cada vez hai máis e, sobre todo, porque o plan de estabilidade do Goberno Central, a todos os Consellos, se a neda non podía ser menos, e está facendo que os gastos corrientes cada vez se reduzcan máis e estamos lo vendo incluso que o propio Concello está obligando a determinado tipo de entidades, non a todas, que iso é onde nosotros estamos facendo un debe, tirase aquí, as entidades teñen que pagar a luz, terán que ser todas, excepto, e podemos ter a sensibilidad, donde hai un grupo moi importante de nenos, como é no caso da Sociedade Deportiva Neda, que traballa con máis de 150 nenos, pero as outras aquí, eu creo que deberán todas colaborar e a día de hoxe solamente hai unhas entidades que colaboran desde o mes de xaneiro, e a día de hoxe ainda non está elaborada a ordenanza correspondente, prácticamente un ano despois, para poder colaborar, incluso, alguna empresa privada, non vamos dar nombres, porque algunha se pode sentir mal. Polo tanto, se todos temos que colaborar, vamos a colaborar, a iniciativa de baixar o consumo, é dicir, os gastos da Navidad e outros gastos, corrientes, é positiva, pero, bueno, eu creo que tamén podían contar un pouquinho coas iniciativas da oposición, porque nós, sí que temos bastantes ideas, e o que pedimos é que se reduzca o gasto corriente, é moi necesario reducilo, porque está totalmente disparado, a día de hoxe, non conocemos as cifras do orzamento, pero moito nos temos que tememos que, para o ano que vai haber un recorte a maiores, porque, bueno, porque a situación non é correcta, e a previsión de ingresos que pode vir non é suficiente. Con todo que se poida facer por o tema navideño, pois, bueno, é necesario, é positivo, pero, bueno, reducida partida de 8.000 a 4.000, sendo positivo, non deixa, bueno, de votar un debe polas outras circunstancias que se podía ver, seguramente, ter unhas contas moito máis saneadas por parte do goberno municipal, pero, bueno, son a situación é que é, e nosotros a colaborar positivamente, como fixemos sempre. Hacía referencia ahora aos presupuestos, os diosos que, já diferentes concellos de la comarca de Ferrol están ultimando sus cuentas, e me comentaba que, de momento, o Partido Socialista de Edad non conoce, digamos, alguna previsión del goberno municipal en ese sentido. Non conocemos ni previsión ni desprevisión, non sabemos nada. Non sabemos nada, é certo, e incluso históricamente, este grupo de goberno sempre sole traer as contas prácticamente os últimos días, me recordo que alguma vez con 40 auditoras de antelación para que se, vamos, estudiaran e analizaran, e non se conta para nada coas cosas que podíamos aportar, que son moi positivas, porque, a diferencia do grupo de goberno, que non son todos de NEDA, e os da oposición, si somos, vivimos en NEDA, e estamos todos os días coos veciños, e, por lo tanto, a veces esas cousas que desde o goberno non se aprecian, ou por lo que sea, porque, bueno, todos, calquer persona co que nos podan aportar, estamos enriquecendo os nosos conhecimentos, e vamos a aportar cousas positivas, e vamos a mellorar. E eu creo que esa falta de tacto, esa falta que ten o grupo de goberno de non contar coa apoio, coa opinión, de feito, se eliminaron as comisións informativas, algo que nosotros non entendemos porqué, porque era unha cousa boa donde se aportaba, todos os grupos aportaban cousas, e dai, o grupo de goberno enriquecía todos os conhecimentos, esas opinións, e con eso se podía facer algo mellor, ao final, podríamos estar máis ou menos de acordo, pero sempre quitábamos algo máis positivo, sin embargo, neste caso, non é signo. E a día de hoxe, coa plan de estabilidade que vai impoñer o goberno central, porque as contas son as que son, e temos os requisitos de Bruselas, e moito me temo que ser, moito me temo que incluso sea máis restritiva, claro, ano que ven, o me defeito, nosotros vamos presentar alegacións á subida da tasa de agua, porque non nos creemos o estudio que se presentou por parte da empresa, neste caso, a Coaxés, temos en conta a maiores que se asubeu o IBI, que vai subir, vamos, que se vai establecer o canon da agua que entrou en vigor, pero que todavía non se pasou a nada, e a xente está nunha situación moi, económicamente, moi, moi fastidiada, non ten recursos, e eu creo que unha subida de impostos para o ano que ven, ou de tasas, pois non é o mellor, pero bueno, vamos estar atentos ao que, ao que aporte o goberno, ese proxecto de orzamentos, e en función de iso, pois, faremos as nosas aportacións. Hablando de aportacións de cara a esos presupuestos de 2013, unha das principales, xa lo decía antes, seria por parte do Partido Socialista a reducción en o gasto corriente. Iso para nos é fundamental, non subir os tasas ni impostos para nos, nun momento de crisis, onde moitas persoas están en situacións de desempleo, sin prestación económica de ningún tipo, dependendo moitas veces incluso de personas mayores, porque teñen gracias a esa pensión, poden vivir, non solamente en NEDA, en toda España, por desgracia, está ocurrindo, eu creo que eso sería unha das claves. E, después, facer aportacións importantes, podo utilizar, agora que temos que aprobar o plan de obras e servicios da Diputación, non meter, como se veu, metendo os últimos anos, desde un punto de vista legal, eso sí é certo, a Diputación permite meter o 50% ou 60% no último ano para gasto corriente. Nós entendemos que debe ser o 100% para gastos de conservación de vías, estas vías están fatal, este ano non se puderon limpiar os marches, facer esas inversións en zonas como No Puntal, donde se expromete aos veciños e facer unha mellora en función a ese plan de obras e servicios ou incluso da Diputación, porque esto seguro que vai a facer convenios a mayores. Temos un problema tamén importante en NEDA, que eu creo que solucionan con 15, 20 mil euros ou menos, seguindo o defeito orzamento que me pasara o consellero do turno que era o señor Gradeille, hai colaboración e, por tanto, enseña esas cousas. Con 15, 20 mil euros podíase mellorar a señal televisiva da zona de Anca, Vilaonelle, Rosal, esa zona que por tema do monte de Marraxón non se ve, de feito, temos a desgracia de non poder ver en mesa meridas das casas televisión de ferrol, que é algo que está importante, a televisión de Galicia, que a xente quere, pero aquí non vemos nada. Eu creo que é unha iniciativa que, vamos, se non está recolhida, claro, como sabemos, non podemos opinar, pero que se faga a aportación necesaria e, pues, todo aquilo que sea necesario para servicios sociales, porque é donde temos que facer o fin café. Conservar o que hai, darle un pequeno impulso a que las cousinhas que con fondos de outras administracións podemos asumir e, sobre todo, en servicios sociales, facer un apoio importantísimo e o maior esforzo de inversión que se poida, porque estamos falando de personas que están nunha situación moi mala e iso sabemos porque o desempleo na nosa comarca é gravísimo.